Mi tío ha venido de una gran carrera, desde un paso por el fútbol europeo muy importante. Te fuiste muy joven de Central. ¿Cuántos tenías? Jugué 19 años. Jugué prácticamente completo. Fueron 6 meses, 8 meses. Claro. De eso no jugué y me fui. ¿Y a dónde te fuiste? A River. A River. Claro, y de ahí vas a Europa. Y de ahí me voy afuera, sí. Al Atlético Madrid. Sí, yo digo siempre que me costó más la adaptación a Buenos Aires que a Madrid. Sí, porque, y ya alguna vez lo comenté, yo no salía de esta ciudad, amo mi ciudad. Y de Rosario a Buenos Aires me costó mucho más que de Buenos Aires a Madrid, porque ya estaba adaptado a irme de mi casa. Entonces, en Buenos Aires a mí me costó adaptarme, pero horrores, horrores. Vos sabés que el Nano Serrate dice que un éxito es éxito en cualquier parte, pero muy especial en Buenos Aires. E imagino que en fútbol, un éxito en España debe ser siempre muy bueno, pero atípico en el Atlético. Porque el forofo del, como lo dicen ellos, el fanático del Atlético Madrid es un tipo muy especial, ¿no? Debe tener un parecido a Central, a Racing, esa cosa que siempre está cerca de lo dramático, ¿no? De las cosas que, que hay mucho amor porque no va bien casi nunca las cosas, por lo tanto hay mayor pasión. Sí, la gente se identifica con el pueblo, es el equipo del pueblo, tal como vos decís, tanto Racing como Central. En este caso, son gente que la pasó mal, pero siempre salió de todas. Y entonces no dudo de que Central va a salir de este momento difícil también. Antes de pasar tu última etapa por Unión Deportiva Las Palmas, tuviste ganas de venir a Central. De hecho, viniste aquí a este programa y contaste abiertamente que estabas dispuesto a ceder algunas cuestiones para volver a Central. ¿Por qué no cedió en aquel momento? Bueno, no sé, yo creo mucho en el destino. Creo que en ese momento no cedió la posibilidad. Esta gente había agarrado, hacía poquito el club, se había ido el presidente anterior. Y bueno, no cedió, pero estoy contento de que cede en este momento. Y estoy contento de tener la experiencia y que toda la dirigencia central haya tenido la experiencia que fue el Nacional B. Porque no es fácil, se dieron cuenta de que es un campeonato complicado. Y que te tenés que poner a la altura del que subió, de San Parado, de San Juan que subió, estamos a la altura de ellos. Hoy estamos así. Para dar el paso arriba, el paso previo es saber dónde estamos. Bueno, vos sabés que en esto creo, yo soy crítico muchas veces de algunas cuestiones del futbolista. Pero creo que en este aspecto el que siempre mejor parado estuvo fue el futbolista. Creo que la prensa, me pongo primero, los dirigentes, ni hablar, los hinchas, han tenido una soberbia para con la categoría, a propósito de Central, muy grande. Y no escuché a los futbolistas decir, no, nosotros con esta camiseta le ganamos a todos porque hay historia. Siempre los noté centrado en este aspecto. Es como que conocen el tema porque son los que padecen el tema. Sí, sí. Yo digo a la altura hoy de San Parado de San Juan, futbolísticamente, y que bien se entienda. Institucionalmente creo que Central es hasta mucho más equipo de equipos de primera. Pero no te dan puntos por eso. Pero claro, ese es el tema. Hoy con la camiseta no se gana nadie. Hoy mirás cómo patea, cómo corre, cuánto corre, cómo se mueve. Entonces, eso hizo que el fútbol se equipare. Yo creo que mucho más está equiparado hacia abajo que hacia arriba. No es que Bolivia mejore un montón, sino que Argentina está dejando mucho que decir a nivel equipo, como pasó en la Copa América. Entonces creo que hay que partir de esa base y hay que trabajar un montón, pero un montón, lo que no está escrito, para volver a donde tiene que estar. ¿Qué tendrá de positivo, ahora como técnico, un tipo que lo tuviste como compañero? Con un dato, en aquel momento era algo más que un compañero, porque Pizzi era un hombre con mucha experiencia y mucha llegada. Ustedes, yo creo que en tu caso y el de muchos compañeros, lo habrás tenido hasta como un ídolo, ¿no? Pero, ¿qué le puede aportar ahora a la relación que esté ya en otro lugar distinto? No, creo que siempre fue una persona que estuvo capacitada, tanto como para ser jugador, como para la profesión que le toca ahora. Porque él ya, lo dije en alguna otra nota, se lo veía allá adelante, moviendo los brazos, acomodando un poquito al equipo desde allá. Entonces, creo que él ya tenía muy claro lo que quería hacer y esperemos que pueda desplegarlo bien acá, en esto que le tocaba. A diferencia de lo que te podés encontrar ahora en la B nacional, ¿qué se puede marcar rápidamente con la segunda categoría de España? Primero que la segunda de España tiene 42 jornadas, así que tiene 4 partidos más. Y segundo es que cualquiera le puede ganar a cualquiera. Por ejemplo, el Betis este año que ascendió, iba, no sé, a la cancha de la Ponferradina que iba último y perdía o empataba. Porque los equipos se hacen muy fuertes de local. Afuera pierden con cualquiera, pero de local se hacen muy fuertes, como pasa en la B nacional acá. Te vas a la cancha deportiva Merlo y hay que jugar ahí. Te vas a Comodoro Rivadavia y, claro, no me veo olvidar cuando saca al arquero y la pelota sale por la línea de fondo. Rarísimo, una cosa extrañísima. Sí. ¿Esta va a ser tu última estación? ¿Pensás que Central es lo último para Matías Lecky? ¿O nunca fuiste a analizar esas cosas? No, no lo analizo, pero ojalá sea lo último. Quiere decir que todo va a ir bien y nos vamos a quedar muchos años en Central y Central va a salir adelante. Que es el objetivo de todos, de los jugadores, de Gonzalo, del técnico, de la gente que pasó, de la gente que va a venir. Ese tiene que ser el objetivo de todos y nos tiene que enseñar a que lo que pasó no puede volver a repetirse. El mellizo dijo una verdad cuando terminó el partido, que tiene que ser lo que debe pasar acá. Recién repasamos el Pizzi referente a aquel compañero que tenías, aquel atacante que estaba para convertir goles, pero estaba también para manejar toda una situación anímica de aquel equipo que llegó tan lejos, que disputó una semifinal de Copa Libertadores de América. Comparando con el tiempo, ¿te parecías a ese Pizzi? ¿Te interesa ser referente? Yo no creo en esto de la edad, yo conozco gente muy grande y que no tiene nada de sabiduría, y conozco gente muy joven, muy sabia y al revés también. Yo conozco jugadores con 35 años que no tienen la personalidad necesaria para manejar algunas cuestiones, y he conocido chicos de 19 que te pasaban por encima hablando mal y pronto. No sé, creo que aquel equipo en su momento llevaba muchos años de trabajo, llevaba un entrenador en aquel momento del patrón que armó un equipo sólido, que es a lo que yo creo que tiene que apuntar este central. En realidad, eran otros tiempos y había otros tiempos, hoy ya no hay aquel tiempo como para armar una estructura, esto tiene que ser en un mes, un mes y pocos días, el equipo tiene que estar armadito y empezar a pelear con humildad este campeonato. Es importante que el fútbol, insisto con esto de hacer hincapié con la referencia, que recuperen referentes, no estoy en muchos chicos, y esto ya no en central, sino en el fútbol, mucha gente joven, había una mítica frase de un periodista, Ulises Barrera, que decía pone en cara de estar de vuelta de todo sin haber ido nunca a ninguna parte. Hay esto como de, bueno, yo ya quiero irme afuera porque tengo que brillar en el fútbol internacional, y olvidan que para eso hay que hacer un paso firme acá, para que luego no te vuelvas tan rápido, desde el fútbol internacional. En otra época, para irte a Europa tenías que pasar o por Boca o por River. Claro. Entonces, hoy ya está bastante desmadrado eso, y un chico de 12, 13 años se te va a Europa, al Villarreal, te está llevando jugadores con 10, 12 años, le das un contrato al padre y se van a vivir a España. Entonces, para los clubes eso es muy difícil, manejar esa situación. Creo de que es bueno que haya gente y que demuestre gente que nació en central que tiene ganas de venir. Para mí ese es el primer paso. Claro. Porque sin desmerecer la gente que viene de afuera que puede salir bien, pero gente que central le dio mucho, que nos dio la posibilidad de ser lo mucho o lo poco que podamos ser hoy, o que podamos estar acomodados, tanto futbolística como económicamente, es importante que le reconozcan eso a central. Entonces, hoy es el momento de que central necesita, no una mano, necesita que haya jugadores que quieran sacar adelante esto. Entonces, estamos empezando por abajo y me parece que es el camino correcto. ¿Le dice algo al campeonato que esté River como competidor directo? Sí, lógicamente le dice algo. River va a acaparar a nivel prensa todo lo que te puedas imaginar. Nosotros vamos a acaparar a nivel Rosario, que nosotros somos muy grandes a nivel nacional, pero hoy Rosario va a estar con nosotros a nivel prensa. Hoy Buenos Aires, San Juan, San Luis, Tucumán, va a ser River. Hoy va a existir River. Y eso tenemos que manejarlo a favor nuestro. ¿Te gusta esto de decir, bueno, ahora todas las marquesinas enfocando a River, por lo tanto, quita un poco de presión? Tiene su pro y su contra, porque River, como arranque bien, como piensa todo el mundo, ya ocupa un lugar para ascender, que es el que creíamos que ocupaba central. Esperemos que les pase lo mismo que les pasó a central el año pasado, ¿no? Claro. Y después otros rivales bravos. Gimnasio también es un equipo históricamente bravo, por lo tanto, va a estar... Me dijo un amigo el otro día, muy hincha de River, obviamente, pero cuando aceptó luego la derrota, dijo, ascendimos a la B nacional, por esto de la competencia del campeonato, con equipos muy grandes, muy atractivos en ese punto. Sí, a mí lo atractivo, ojalá estuviéramos en primera y la B nacional no fuera tan atractiva, que fuera para otros, ¿no? Lo atractivo. Sí, pero noto, y me meto y te interrumpo, que desde tu experiencia, tomás esto con soda, ¿no? Porque me parece que el descenso de un equipo está más allá del resultado. River había descendido mucho tiempo antes por el desmanejo económico, se lo robaron, lo vaciaron, la barra metida adentro. Es como que la sociedad debe comprender que lo más grave no es irte a la B deportivamente hablando, porque se vuelve, central una vez volvió y fue campeón el año siguiente, el Milan volvió y al tiempo fue campeón del mundo con aquel gran equipo de Saki, luego de Capello, que el descenso de mayores tiene que ver con la idiosincrasia y con lo social, que no nos pueden dirigentes corruptos robar como nos roban plata y pasión, como le ha pasado a River y le ha pasado a central también. Sí, sí, palabras como te nombraba antes del mellizo Barroso Esqueloto, después de que descendió, fueron palabras, me hacía acordar a lo que le pasó a central, a lo que le pasó a River, es más o menos lo mismo, lo que pasa es que lamentablemente el resultado o los resultados van tapando un montón de cosas que vienen de arrastre, que vienen de hacerse cosas mal, pero claro, ganaba un partido y a la gente, como vive el fútbol y la pasión, se la tapaban con eso, entonces creo que fue lo que le pasó a River, lo que pasa es que en este último tiempo económicamente River no tuvo la posibilidad de traer figuras y soy sincero, no quisieron volver jugadores que hoy dicen querer volver a River, que tenían que haber vuelto en ese momento y no lo hicieron, entonces hoy levantar la bandera de que quiero volver la hubiese levantado antes, ¿no? Matías, sos muy amigo de Leo Talamonti, ¿no? De chico. Sí, nos conocemos hace mucho. Es importante para una saga que haya una relación, no digo personal, había un técnico uruguayo que decía, pidió un 4, le dijeron, mira que es mal tipo y él contestó, no lo quiero para cuñado, lo quiero que juegue de 4. Pero imagino que esto de la experiencia, de conocerse, porque hoy Leo hablaba bien un poco en ese aspecto de vos. Sí, a ver, para mí es importante conocerse, no, para mí es importante llegar al equipo y entender y conocernos lo más rápido posible cómo juega uno y cómo juega el otro. Los buenos jugadores, como Leo, juegan en cualquier equipo y lo han demostrado, ¿no? Cuando termine la carrera, no estoy insistiendo en que acabe esto rápidamente, pero ¿vas a dirigir o vas a ser periodista? Todavía no sé, no, periodista no. ¿No? Porque te llevas bien con la palabra. Sí, pero no creo, no, no, no. Me gustaría estar ligado al fútbol. ¿Entrenador podría ser una posibilidad? Podría ser, podría ser, sí, sí, podría ser. ¿Cuál es el técnico que más te marcó? Insisto, está tu respuesta casetera a los jugadores que dicen, bueno, de todos aprendiendo. Y obviamente que de todos uno va aprendiendo. No, no, hay mucho que no aprendí, casi nada. Y tengo un ejemplo muy paradójico. ¿Soy malo si te pregunto quién...? Estuve estoico. Claro, Cristo estoico. Estuve a Cristo estoico. ¿En el Celta? Sí, sí. Y como jugador habrá sido un crack, pero bueno, como entrenador le faltaba, le faltaba mucho. Suele pasarle a muchos grandes, ¿no? Que creen que el fútbol era tan fácil como lo practicaban y olvidan otras cosas. A lo mejor en su cabeza el hombre sabía un montonazo, pero ahora a la hora de expresarse y de llegarle al jugador le faltaba un montón. ¿Y el mejor? Tengo varios. Para mí el Patón, un gran técnico, Pelegrini a nivel defensivo trabajando un crack. Sí, creo que tanto el Patón como el Ingeniero fue de los que más saqué. Yo también he dicho, el Patón como el Patón como el Giro, lo extendía a ese lado de